Qué hermoso estás, qué día ideal, y si conmigo quieres pasear Qué deleite, qué delicia, qué delirio Yo sé muy bien lo que sentís, me está pasando lo mismo a mí Qué deleite, qué delicia, qué delirio No pensás como yo, que esta noche es para el amor No escuchás como nos dice a media voz Solo los dos si te sumas al tres y siete besos, decís que sí Qué deleite, qué delicia, qué descomunal, qué demorador Qué deloche, qué demencia, qué delance, qué delirio Canteras Argentinas, el valor de las cosas simples